Bienvenidos a un nuevo episodio de Lojo del Coleccionista, yo soy Lobo y hoy estamos en la segunda parte del vídeo donde vamos a ver la exposición de Star Wars, así que acompáñame para que veas lo que nos traje nuestra gente. En la decimotercera edición de la Feria del Coleccionismo de Gran Canaria, celebrada en la Plaza de Santo Domingo en el barrio de Vegueta, albergaban el local de la Asociación de Vecinos dos exposiciones. La primera constaba de una amplia gama de vehículos de juguetes ricos y coetáneos, siendo los propietarios de esta colección, Don Juan y Simón y Román Dorta, quienes llevan coleccionando por más de 40 años. Cabe también nombrar que la Feria del Coleccionismo de Gran Canaria siempre defiende la exposición, en la cual se celebran multitud de ellas en un mismo evento, tal y como ha pasado en otras versiones anteriores de la feria. Juguetes Ricos fue fundada en el año 1910 por antiguos trabajadores de Payá Hermanos Sociedad Anónima, cuya empresa antecesora se dedicaba a los juguetes de hojalata, la cual nació en el municipio de Ibi, situada en el interior de la provincia de Alicante. El municipio de Ibi es conocido a día de hoy como el Centro Español del Juguete. Anteriormente la empresa se dedicaba a fabricar artículos de hojalata, entre ellos destacan los moldes para helados, candiles y moldes para pasta. Pero en el año 1905, Don Rafael Payá Picó vende el taller a sus hijos, los señores Vicente, Pascual y Emilio, debido al gran éxito cosechado previamente con la fabricación de algunos artículos de juguetes. Y más tarde, en 1909, la empresa Payá se presentaron a la primera exposición regional valenciana, donde recibieron diversos premios por sus juguetes metálicos. Además, los hermanos Payá fueron pioneros en dotar a sus juguetes con diferentes mecanismos y siempre estaban a la vanguardia de las novedades. Y con todo esto pasamos a la exposición de Star Wars montada por los diferentes miembros de los troopers de Gran Canaria. En la exposición de la Vega de San Mateo nos trajeron una exposición también de Star Wars, que por aquí hay un coleccionista y hoy nos volvió a traer más cositas diferentes. Los cascos, los sables, las armas, las naves. Mira cómo se hizo el retorno del Jedi. Además, las máscaras de látex han sido fabricadas y pintadas por un gran artista llamado Ray Nogues. Mi más sincera enhorabuena por este magnífico trabajo. Estamos aquí con Don Orlando, que es el dueño de... No, no soy el dueño. Esto es de un grupo, una asociación Trooper GC. Se vea bien aquí. Nos pondremos en la descripción del vídeo para que vean sus redes. Aquí abajo, Trooper GC, la página web, el Instagram y el Facebook. Y nada, esto es del grupo de amigos. Somos coleccionistas y tenemos un grupo de cosplay que colaboramos con la feria del coleccionismo. Llevamos colaborando desde que... desde que empezó prácticamente. Asistimos a eventos y demás. Y esto es, pues... de algunos miembros que hemos puesto cosillas aquí para mostrar un poquillo lo que es el hobby. Ah, gracias. Una pregunta... ¿Cuánto tiempo puede llevar una colección así? Yo no hablamos del dinero porque me imagino que cuesta una pasta. Pero, hombre, todas las colecciones dependen también del nivel adquisitivo de cada una. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo la tengo desde... yo jugué con ella de pequeño cuando se estrenó las películas. Las guardé y me faltaban algunas y las fui consiguiendo antes de que surgiera algún de internet y demás. Sí, 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 sí. Cuando era friki. Y las he tenido siempre en mi habitación y demás. Pero, por ejemplo, los pósteres y todo esto que ven que son póster originales de la época de otro compañero nuestro. Y, vamos, yo creo que él es de aquí, no de España, yo creo que de Europa es de los más importantes en cuestión de pósteres. De los dos es de la triología clásica, ¿vale? Estamos hablando de la triología clásica. Porque nosotros, por lo menos en mi caso y él, lo que es Star World, a mí no me gustan ni las precuelas ni todo lo nuevo que ha hecho. Yo soy de las tres primeras que son las que vi originalmente de niño, con las que jugué de pequeño. Y son con lo que ha sido para mí Star World. El resto están ahí, las respeto y tal, pero no son para mí. ¿Puedes decir que lleva por lo menos más de 40 años con la colección esta, por ejemplo? Sí, claro. Hay piezas que de 40, yo cuando vi la película tendría 7 años. Me acuerdo que al año siguiente ya un amigo mío, que tenía un poder adquisitivo en esa época bastante alto, pues ya traía los muñecos de Inglaterra. Yo me acuerdo que jugaba con él, me traía muñecos y jugábamos de pequeño a eso y más o menos parte de ahí del 78. De la colección que no traje este hoy, porque he grabado todo y todo es una pasada, pero ¿cuál me dirías tú que es el producto estrella de aquí? Sí, o sea, ahora mismo te puedo decir de productos estrella de aquí, aparte de los postres, ¿vale? Porque ese de ahí es un original, el original que se puso en las carteleras de los cines cuando antes tú ibas y veías las carteleras. Es uno de los que se usó para la película cuando se estrenó aquí, ¿vale? Este es un insert que se llama Americano, ese también es de otros países, es decir, es de varios países, pero yo creo para mí. La estrella ha sido esto, el abarcaza esta de Llama, porque esto fue un crowdfunding que sacó Kenner en el 2018, lo sacó solo para Estados Unidos y Canadá, apuntabas en una lista y lo compraba. Vale, yo, nosotros tuvimos la suerte de que por ese entonces mi hermano vivía en Canadá y encargamos dos, nos metimos en la lista y cogimos dos y trajimos dos aquí a Canadá. Entonces uno de ellos es este. Precioso, ¿eh? La verdad que son todos, perdona por esta pregunta, pero ¿cuánto crees que podría llegar a costar hoy en el mercado? Vale, esto en su momento nos costó 500 dólares, ¿vale? Vale, ahora actualmente oscila entre 2.000, 3.000, 4.000 libras, estoy hablando de libras, euros estará un poquito más, es decir, 3.000, 4.000 euros, quizás 4.000 o 5.000, depende del especulador, de especulación. Sí, sí, depende del coleccionista que lo busque. Te estoy hablando de los precios que se han vendido, los que los han traído y los han vendido. Vale, porque yo pedir, puedo pedir lo que quiera, ahora que me lo den es otra historia, pero te estoy hablando de precios que se han vendido. Tienes cosas muy exclusivas como la edición esta de Icon, que ya no existe, son uno de los primeros que tuvieron la licencia de Star Wars, le sacaron el sable Belux, después lo saco Master Replica, ¿vale? Y después estos ya son de Kenner, los sables estos, ¿vale? ¿Eso dirías que son tus armas favoritas? Hombre, es una de las tecnologías clásicas, que es lo más que me gusta, después tienes aquí lo de Boba Fett, ¿vale? Y esto forma parte de un cosplay que hice en su momento, que se dio de alza a la Legión 501, no sé si conoces la Legión 501. No, pero, explícanos ahí. La Legión 501 fue una persona que la fundó bajo licencia de Luca, ¿vale? Entonces, es a nivel mundial. Entonces, claro, tienes que reunir una serie de requisitos con la calidad y la fidelidad del traje. Y pasas uno una serie de filtros y entonces... Como un control de calidad, por así decirlo. Sí, sí, te dan de alta en la 501 y tú formas parte de ellos. Este en su momento se dio de alta el traje este. Y fue un cabrillo que quise hacer. Y este es una también de mis joyas. El... Por ejemplo, el casco este de Boba Fett, me acuerdo que tardé en pintarlo aproximadamente... Ah, ¿porque solo pintaste tú? Sí, tres meses. ¿Para llamar o no? Este, tardé tres meses en pintarlo. Pues... Casi nada, ¿eh? Sí. Porque después hay otras, hay otros que son de licencia. De Kenner, por ejemplo, estos, ¿vale? Que son más licenciados. Pero, por ejemplo, este sí hubo que hacerlo. Esto es increíble, ¿eh? Igual que el jetpack también, el arma, los trisades. Esto era para un traje en concreto. Que después tiene diversas... Diversas piezas aquí, de muchas que tenemos. Que están bastante interesantes. Son muy curiosas. Oye, enhorabuena por todo lo que han conseguido ustedes aquí. Eh... Una cosita, antes de despedirnos. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Vale, voy a ser original. Saluda a mi mujer y a mis hijos que me estarán viendo. Muy bien, así como es. Y les recordamos, suscríbete, dale like al vídeo y comenta. Y aquí... Eso, y síganlo. Síganos aquí. Oye, gracias, de verdad. A ti. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Vamos a ver. Un placer.